Que tal amigos, aquí Luis Caraballo con otra sesión de preguntas y respuestas En este caso con la pregunta de uno de ustedes que nos hace y que básicamente dice así ¿Por qué una mujer cuando está empezando una relación con nosotros nos hace preguntas sobre si tenemos hijos? ¿Sobre cuál es nuestra relación, estatus sentimental actual? ¿Sobre si tenemos una ex esposa loca persiguiéndonos? ¿Sobre si somos viudos? ¿Sobre cuántos hijos tenemos? ¿Sobre una serie de datos sobre nuestra vida personal? Pero que no se preocupan sobre las razones por las cuales, por ejemplo, este caso que nos comenta, por las cuales se divorciaron O sea, ¿por qué se preocupa tanto por obtener toda esa clase de información sobre nuestros hijos? ¿Sobre si estamos casados? ¿Sobre si tuvimos una relación hace poco? Pero cuando se dan cuenta de que somos hombres divorciados No nos hacen preguntas ni les interesa averiguar sobre por qué nos divorciamos Y la respuesta es muy sencilla La mujer lo que quiere saber cuando te hace estas preguntas es dónde está parada ella en su relación contigo Lo que quiere saber es que si va a tener que lidiar con el que tú tengas 5.000 hijos que tienes que mantener Sobre una ex esposa loca que te persigue o 3 o 4 o 5 o 6 Pero cuando se da cuenta de que, bueno, de que estás divorciado, de que estás en verdad divorciado De que no tienes nada que ver con esa ex esposa Ella no creo que le interese saber mucho más sobre los detalles de su relación, de tu relación pasada contigo De la relación de tu ex esposa contigo Por la sencilla razón de que uno puede hacerla sentirse celosa sobre todo lo que tú viste en un pasado cercano Si esta mujer se siente muy muy atraída hacia ti O sencillamente porque, oye, no quiere indagar en esos detalles personales Por uno, por no desilusionarse de tu persona, no quiere hacerlo quizá O dos, porque simplemente quiere darte, es una mujer madura Y te considera como que, o sea, quiere mantener esas barreras en lo que es tu vida personal antes de ella Y lo que será después Entonces, deja de preocuparte tanto por esas cosas Y bueno, ve como, ve como, ve esa curiosidad de esa mujer que te hace todas esas preguntas Como, demostraciones del interés que tiene sobre ti